Hola, mi nombre es Alejandra Vázquez y les traigo la novedad literaria de Julio. Es un libro de Nora Roberts, El despertar, El legado del dragón 1. Una nueva trilogía llena de misterio, aventuras y amor. Cuando Brin era pequeña, su padre solía contarle historias de lugares increíbles, pero ahora ya no tiene tiempo para cuentos. Cuenta con 20 años, tiene muchas deudas y atrapada en un trabajo que detesta. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando descubre que su madre le ha estado ocultando una cuenta bancaria en la que su padre, que se marchó cuando ella tenía 12 años, ha estado ingresándole dinero. Ahora tiene una fortuna. Decidida de encontrarse a sí misma en sus raíces, Brin viaja a Irlanda, pero la Isla Esmeralda tiene reservado para ella un destino más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Y en un bosque, Brin se encuentra con un mundo lleno de magia, una familia que no esperaba y un amor legendario. Novedad literaria, Julio. Gracias.